¿Qué tal? ¿Cómo están queridísimos seguidores y queridísimas seguidoras? Yo soy el Dr. Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra y hoy es lunes de historias. Hoy estoy en el coche de un amigo, pero son lunes de historias y estamos en el coche. Vamos para allá. Oigan, pues fíjense que esta historia que les voy a platicar es una historia un poquito, un poquito chusca, un poquito extraña, porque pues ya verán ustedes. Ya saben que obviamente cambio las fechas y ciertas cosas para no generar ahí sospechosismos. Y bueno, se las platico porque al fin y al cabo me pasó mientras en algún momento de mi carrera de medicina, que de hecho no tiene mucho. Fíjense, ahí les va. Vámonos al grano. Hace en algún momento de mi consulta llegó una mamá con su bebé, varón, tres meses. Llegó la mamá a consulta y llegó con la abuela, o sea, la mamá de la mamá, o sea, la abuelita del niño. Llegaron las dos. Doctor, este, ¿cómo está? Yo ya había visto a la mamá las dos primeras consultas y en la tercera consulta, que era esta, fue la abuela del bebé. Y ya, pues platicamos, la mamá platicó conmigo, aclaró, aclaramos dudas, preguntas, respuestas, todo lo que se hace previo a que revisemos al bebé. Era una consulta de control completamente normal. Y entonces, pues ya, ¿no? Bueno, pues si no hay dudas, este, vamos a proceder. La mamá, súper, súper mamá, como todos ustedes, muy, muy padre. Incluso estábamos ahí hasta echando cotorreo con ella, con la abuela. Y, pues ya, ¿no? Llega el momento de revisar al pequeño. A ver, cuando nosotros revisamos a los bebés, bueno, en medicina en general, la exploración física es, en la mesa de exploración física, y habitualmente es de cabeza a pies. Todos los bebecitos que yo tengo y que mis compañeros pediatras y todo, habitualmente en la exploración física somos un poquito más meticulosos, ¿no? Entonces, siempre vamos de cabeza a pies. Entonces, empiezas a revisar la cabecita, luego los ojitos, las orejas, los dientes, la boquita, el cuello, corazón, más hacia abajo. Y entonces, empiezo a revisar al pequeñito y bien chistoso porque yo estaba en la mesa de exploración, estaba junto con la mamá y la abuela estaba sentada allá, en la silla, en frente del escritorio. Y entonces, empecé a revisar al bebé y todo bien. Le empiezo a revisar la cabecita, la fontanela, ¿no? Hacia atrás, el cráneo, los oídos, los ojos. Y justo, bien chistoso, la abuelita me iba diciendo, ¿y cómo está su mollera, doctor? No bien, todo bien. ¿No está sumida? No, 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 no. Oiga, y ya le veía la boca. ¿Cómo están sus dientes? ¿Ya vienen los dientes? No, todavía no, no se preocupe. ¿Cómo están sus orejitas? Tiene mucha cerilla. Fíjese que esto y lo otro, ¿no? No, tranquila, todo bien. Llegaba el corazón, íbamos bajando, ¿no? Oiga, ¿y cómo está su corazón? ¿No le escucha nada? No, señora, la verdad es que todo bien. Sus pulmones, no le escuchaba, ¿no? Le quito los... ¿Qué pasa, señora? Respira bien el bebé, ¿todo bien? Sí, sí, no se preocupe. La verdad es que está todo bien. Y la hija me volteaba a ver así como que con cara risueña de, bueno, así es mi mamá, ¿no? Y pues yo, sin problemas. La verdad es que no pasa nada, ¿no? Abdomen, ahí vamos, revisando el ombliguito y todo. Oiga, doctor, fíjese que ahí en el ombligo le quedó como una manchita medio parduzca, medio café. No se preocupe, se le va a quitar con el tiempo. Y ahí el bebé bien cordial, padrísimo. Tres meses, imagínense. Pues cuando... De hecho, aquí les voy a dejar el video del desarrollo de un bebé de tres meses. Ya había platicado que me encantan a mí a esa edad porque son súper risueños, ¿no? No se quejan, no lloran. Porque estaba como que no reconocen a la gente, ¿no? Entonces estaba revisando al bebé súper bien, con la mamá ahí y platicando con la abuela, diciéndole todo, ¿no? Y entonces aquí viene lo chistoso o lo inesperado de esta historia, ¿no? Llego al área genital, le empiezo a quitar el pañal, le quito el pañal al bebé y empiezo a revisar. Obviamente revisamos en los pequeños, en los varones, que los dos testículos estén bien posicionados, que no exista líquido en el escroto, que revisamos el prepucio. Todo, 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 todo lo revisamos, ¿no? Entonces estaba yo explorando el pene y ya terminé y justo me dice la abuelita, me dice, oiga, doctor, está bien dotado, ¿verdad? Y yo la verdad es que como que no le entendí, no le agarré la onda, ¿no? Y le digo, ¿cómo, señora? Este, discúlpeme. Sí, sí, que el niño está bien dotado. No, entonces, a ver, o sea, como que sí se me solté la risilla, risilla nerviosa porque no sabía en realidad si me estaba preguntando dotado del dotado, de que estaba bien dotado o alguna otra cosa, ¿no? Y le dije, a ver, señora, explíqueme, por favor, ¿qué me quiere estar preguntando? Sí, 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 o sea, que el niño tiene el pene grande, así, el pene grande. Entonces yo dije, no, como que no supe qué decir y le dije, mire, en realidad, el tamaño del pene lo determina, pues, la genética, el flujo hormonal en la edad, en la pubertad, muchas cosas. Realmente, pues, no podemos definir realmente ahorita esa pregunta, ¿no? Le digo a la señora, me dice, no, es que en la familia todo mundo dice, ay, está bien grandote y los demás lo han tenido como más chiquito y no sé qué, entonces por eso le pregunto que si está bien dotado. Entonces, este, a ver, para explicarles y para ponerlos en contexto, no sé en sus países ni nada, pero aquí en México, pues, cuando alguien dice, no, pues, está bien dotado, ¿no? Así dicen, ¿no? Es que, pues, tiene su aparato reproductor masculino más grande que lo habitual, ¿no? Así para vernos más respetuosos, ¿no? Entonces, vaya a castigar YouTube. Entonces, este, por eso la señora me preguntaba si estaba bien dotado el niño. Entonces, ya le comento, mire, ¿no? Como les había dicho, no, no, eso no lo determina, no lo podemos saber ahorita. Pues, vaya, le digo, va a ver, pero a todo esto, señora, este, pues, ¿qué, no? O sea, ¿por qué pregunta eso o cuál es el objetivo, no? O sea, ya, ya, cotorreando, ¿no? Me dice, ah, no, doctor, no, no, pues, bueno, pues, obviamente, pues, así le va a ir bien. Se empieza a reír, ¿no? Entonces, obviamente, yo me empiezo a reír con la mamá y dije, bueno, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con las, con las, con las creencias de la gente y con los estereotipos y todo ese rollo, no? Pero, bueno, realmente, a mí me causó mucha curiosidad, me causó mucha sorpresa porque nunca imaginé, nunca en mi vida, alguien me había preguntado si el, si el pene de su hijo estaba de, de buen tamaño o no. Realmente eso nunca y he visto miles y miles de, bueno, no miles y miles, cientos de recién nacidos y la verdad es que nunca me había preguntado alguien y menos la abuelita, ¿no? O sea, yo nunca me iba a imaginar que la abuelita me iba a preguntar de esa situación, si yo, si yo podía decirle si el niño estaba bien dotado, ¿no? Yo creo que, pues, la abuela esperaba, al fin me dijo, al fin no me dijo nada, no me, ay, es que le va a ir bien, que no sé qué. Pues yo creo que estaban, estaba esperando la abuela que este muchacho fuera un actor porno, vayan ustedes a saber, ¿no? Pero esa fue la historia y al final, pues, le dije esas cosas y me seguí revisando hacia los piecitos y me siguió preguntando, oiga, los pies no están chuecos y esto y todo, muy linda la señora, la verdad. Y ya terminé y todo acabó bien, este, y ya, se acabó la consulta. Pero bueno, esta es la historia del día de hoy, mamás, papás, la abuelita que me preguntó si el niño tenía el aparato reproductor masculino más grande de lo habitual. Bye.